Wow, hemos llegado a un camino bastante bueno y mira que te ha tomado nada más un poco, un puñado de minutos entender esto, ¿cierto? Ojalá de verdad esta información llegue a muchas personas y beneficie a la mayor cantidad de traders que quieren lograrlo dentro de los mercados, que sea bien útil. Pero ahora me quiero salir un poquito del mundo del trade y las inversiones y me quiero ir a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, explicando específicamente un experimento que hizo el señor Abraham, estadístico, matemático, para entender de qué va esto de la estadística y de qué va esto de las fórmulas y qué va esto de optimizar creando una estrategia para tener resultados positivos. A mí me encanta este experimento de Abraham, del señor Abraham, donde a él se le dio una muestra de muchos aviones que finalmente llegaban a puerto y le dieron un objetivo en específico. Le decían, bueno, mira, el objetivo es cómo reforzamos estos aviones para que podamos disminuir las bajas que tenemos acerca de ellos y resistan más el fuego a enemigos. Pero ojo, Abraham, o sea, este es el objetivo, pero tú lo tienes que hacer de una manera que sea óptimo y de una manera de que no pierda la capacidad de acción en el avión. ¿Cómo es posible? Búscalo, haz las estadísticas. A manera de intuición, nosotros vemos esos puntitos rojos que están allí sobre el fuselaje. Nosotros vemos, bueno, ok, vamos a reforzar esas áreas donde recibieron esos puntitos rojos. Lo que hace referencia es los impactos del fuego enemigo donde estaban concentrados. Si tú ves esta muestra, tú dices, bueno, ok, vamos a reforzar un poquito más las alas, vamos a reforzar un poquito más estos puntos donde vemos que, ok, aquí recibieron bastantes impactos como tal y necesitamos entonces enfocarnos a que reforzarlo, pero que sea óptimo y que no pierda la capacidad del avión. Bueno, Abraham vino y me dijo, déjame tomarme un pan de minutos para yo analizar esto. Tengo estos aviones que están aquí. Estos son los puntos en donde más recibieron impactos. Pero tengo estos aviones aquí. ¿Qué pasó con el resto? No, el resto sí fue destruido por completo y, pues, por lo tanto, nosotros no pudimos recolectar estas muestras para traértelas. Ok. Volvamos otra vez a reformularlo. ¿Estos aviones llegaron aquí? Sí, estas son las muestras que llegaron efectivamente acá. Ah, no. Buenísimo. Perfecto. Pero estamos viendo las cosas de manera no correcta. De la manera no indicada. Tú me estás trayendo aquí unas muestras de aviones que sobrevivieron efectivamente y que recibieron disparos. Pero donde los recibieron no causó el impacto suficiente como para que no sobrevivieran. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en qué áreas estas muestras no recibieron impacto que le dieron la posibilidad de llegar hasta aquí y ser parte de nuestras muestras. Es decir, ¿qué estamos haciendo bien dentro del fuselaje de estos aviones que, a pesar de todo el bombardeo como tal que obtuvieron solamente en estas áreas, fueron afectados y no fueron suficientemente afectados como para que no llegaran a nuestras manos? Es decir, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Vamos a reforzar o vamos a observar qué sí estamos haciendo bien? Entonces, el experimento de Abraham lo único que habla es del sesgo de supervisión. El sesgo de supervisión es algo que tenemos todos de manera ignata y que nosotros también lo vemos en el mercado reflejado, que es la tendencia a nosotros ver cuáles son nuestros errores para intentar corregirlos. En vez de ver cuáles son las cosas que hacemos bien para potenciarlas. Abraham nos hizo un entendimiento bastante disruptivo de la estadística y nos dice, no puedes sesgar tus estadísticas a lo que salió negativo o no las puedes sesgar solamente a lo que salió positivo. Tienes que tener todas las muestras contigo para poder hacer una optimización correcta, para poder saber qué sí estás haciendo bien, inclusive qué estás haciendo mal, pero vamos a enfocarnos en potenciar lo que sí estás haciendo bien. Esto sucede muy a menudo, nos sucede a nosotros a nivel personal, obviamente, y yo lo he llamado así. Es el arte de mirar lo que hacemos mal para corregirlo, en vez de mirar lo que hacemos extraordinariamente bien para potenciarlo. Y esto lo digo yo, esto es una de las cosas que yo le digo a la gente, bueno, mira, yo soy un desorden en pasta. O sea, yo voy dejando mi ropa, mis zapatos, todo. Eso sí, en mi cuarto soy súper desordenada, pero soy una extraordinaria trader. Soy una extraordinaria inversionista. Déjenme hacer eso bien y contrato a alguien para que limpie mi desastre. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco solamente es que yo soy una persona indisciplinada, que yo soy una persona desordenada, que yo tengo que corregir el desorden que yo tengo. Me disperso en lo que hago mal para intentar corregirlo, en vez de potenciar mi habilidad como trader, generar más ingresos y que otro recoja lo que es de los desastres o que potencia o que sea mi contrapartida en mis deficiencias. Entonces, este sesgo de supervivencia se aplica mucho dentro del trading y las inversiones. Tendemos a ver a los grandes inversores solamente. Vamos a ver qué hacen los grandes inversores. Podemos observar a aquellos que han perdido dentro de los mercados. ¿Qué hace que un trader pierda dentro de los mercados? Estudiarlo, intentar mejorarlo. De hecho, nosotros hacemos una bitácora donde registramos todos los trades y siempre tendemos a ver. Confírmelo tú ahí en los comentarios si has tenido esta experiencia. No, mira, es que yo hice 103 y resulta que me equivoqué en 6. Voy a ver qué hice mal para corregirlo. En vez de enfocarte en qué hiciste bien en los otros cuatro para potenciarlo. Y de allí se basa lo que es mi bitácora optimizada y mis siete puntos de optimización. Yo me baso en este sesgo de supervivencia, en lo que hizo Abraham de manera disruptiva. Yo puedo ver siete puntos de mi bitácora en donde yo puedo determinar qué estoy haciendo extraordinariamente bien para potenciarlo. Y en los puntos en donde posiblemente pudiese estar alguna de mis balas derrumbando mis aviones. No derrumbando mis aviones realmente. Poder observar qué fue lo que salió allí mal y no para poder corregirlo en el futuro, sino para compensar de que es posible que nosotros tengamos estos resultados negativos. Pero con estos resultados positivos, si optimizamos esta parte, si la podemos potenciar aún más, vamos a estar equilibrados y vamos a tener al final un juego de resultados positivos. Que es el objetivo que hemos planteado al inicio de este entrenamiento, de este mini entrenamiento que me ha encantado hacer contigo. Así que espero no haberte saturado mucho, que hayas comprendido cómo se crea una estrategia de trading, cómo se prueba. Yo creo que tú pensaste a lo mejor que te iba a hablar más de que tienes que ir a hacer backtesting, que tienes que ir a hacer esto. No, no, es entender, es un razonamiento lógico, es tener dos dedos de frente y es tener un pensamiento completamente disruptivo. Y esto es algo que te invito a que tú lo hagas dentro del trading y las inversiones. Y que lo hagas también para ti mismo. Por favor, estudiate, ve qué haces extraordinariamente bien y poténcialo. No te enfoques en lo que estás haciendo tan mal para corregirlo y te mueras por eso. Creo que tú puedes hablar 10 cosas positivas que estás haciendo en tu vida y una negativa. Pero tú te metes y te empeñas en ver la negativa y en que tienes que corregirla. Mira, en el trading y la vida misma vamos a tener tres ganadores, tres perdedores. El resultado que sea positivo y que sea a través de una estrategia que nos permita lograr los objetivos. Con esto te deseo feliz día y nos vemos en el entrenamiento. Gracias. Gracias. Gracias.